¡Hermarina de Berki, mierdas! ¡Acompáñenla, señor! ¡Buen día, negra hermosa! Hoy tuve el sorpresivo placer de subir al colectivo 101 Interno 462 Y el chofer Te estaba escuchando con la radio ¡Vamos! ¡Esos son mis choferes! ¡Genio! ¡Alegrele la mañana y mandale un beso! ¡Saludos a todo el equipo! ¡Los escucho todas las mañanas! ¡Putos lindos! ¡Soy Maru de Lugano! ¡Grande! Entonces al interno 462 Del 101 101, que te lleva por allá atrás Diamonte derecho hasta el bajo Va hasta... El 61 creo que iba hasta la casa de mi abuela En Varela y... Termina creo que en Varela y... No, yo digo desde el otro lado Donde yo vivía En el hospital, en el... ¿Cómo se llama esto? En el cementerio de Flores, que es un horror No sé si es el 107 o el 101 Me estoy medio confundiendo, me parece Hola hermosos, gracias, cambiaron mis mañanas Antes se escuchaba a Bossa Nova Soy ama de casa A ver... Limpio, ordeno, decoro, cocino Vivo con un plumero en el culo Y un parlante colgado de la presilla del pantalón Ay, yo ya te amé Me muero Olvidate porque yo ya te amé Escuchándolos, gracias a mi amiga Lizy Rosa de Lejos, que me habló de la pop Me volví adicta ¡Adicta! Muero por estar en ese estudio Lloro de risa Son unos culiados Negras, son más rápida o inmediatamente Rápida... Ah, no Son más rápida que inmediatamente Son más rápida que inmediatamente Me encantó Humberto Humberto ¿Qué? Devolveme las nenas Devolveme las nenas Barbie, te amo Los invito a mi casa en Córdoba Tengo una heladera llena de birras Siete ¡Ah, qué genial! Pileta ¡Oh! Reposeras Y un chiringuito al lado del asador Con sillones, almohadones, velas Fogón y música Pasamos quince días, ¿no? Se hace mucho frío, plan B Estufa leña con sillones mullidos ¡No, eso me gusta más! Pantalla gigante y whisky ¡Eh! ¡Whisky! ¡Vamos! Eso me gusta Les cocino lo que quieran Y lo saco de joda también Soy una cincuentona con más noches que la luna Che, pero qué buena Con más noches que la luna ¡Qué más noches que la luna! Y todavía bailo hasta que prenden las luces del boliche Por favor, piénsenlo Los amo, Euge ¿Pero qué hacemos? Llegamos a Córdoba al grito de Euge ¡Euge! 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 Soy Vanina de Derqui ¿Dónde está Euge? Grosa, si algún día vamos a Córdoba Tené por seguro que te vamos a visitar Hola, buen día, gente hermosa Sí, qué lindo recordar Me acuerdo que los sábados Cuando mi papá trabajaba hasta el mediodía Siempre venía con un cuartito De caramelos surtidos de Bonafide Y una muñeca que ya no existe Que es ahí articulada Chiquita Muy parecida a la Barbie Pero más chica Con los ojitos que cerraba y abría Y el pelito que parecía de algodón Y unos vestidos, bueno Hermosos Y sí, aguanta el Topolino Besos, gente linda Besos, besos, besos Besos, besos, mi amor Tengo la colección Mirá todavía Este es como vos, Carlitos Que guarda muñequitos de colección El negro salaza también Sí, sí Al negro le he regalado Todos tienen esto Pero es muy básico el Playmobil No, ese no lo tengo Muy básico, chicos Bueno, gracias por mandarnos las fotos de los juguetitos Dale Ay, gorda Quiero tu sorpresa Quiero tu juguetito Guau Buen día, negra, mesa Yo tengo una pregunta Hablando de cosas así, viejas, ¿no? ¿Quién carajo come hoy en día caramelos media hora? Nadie Yo, todos los que conozco Tienen arriba 50 años, muchachos Se le están muriendo a los clientes Hagan algo nuevo O por lo menos haganlo rico No sean mal Son una porquería Ni porque me los regalen los comen Bueno, cállate la boca, por Dios Me necesitaba los chucolas Qué feo Los chucolas, sí Es así Muy feo, muy feo el papelito del chucola Sí ¿Qué querías de Nico? Cuando lo conocí a Nico Se compró una bolsa de caramelo media hora Sí Que quedaron mucho ahí ¿Para qué se compró? De contento que estaba por conocerte a vos Claro Dije, conocí un viejo Me compro caramelo media hora Se hizo un collar Le deben gustar a los media hora Sí, al viejo le deben gustar a los media hora Le voy a hacer este regalo Comía él solo los media hora Dolor anís que tenía en la boca ¿Te quedaron? Anís No creo que los tiré Ah Porque es como las nueces, quedan viejas No sé si ¿Ya lo dijiste ese? No, no lo decís Pará, pero tenés que apurarte Barbie Acá es Taca, 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 taca No cualquiera se puede ser conductor ¿Eh? Ah, no No te pensás que es re fácil venir Decía así Soy Vanina de Derky No, no Espera que tengo que vocalizar Dale, vocaliza Soy Vanina de Derky Soy Vanina de Derky Bueno, dale, dale, me lo leo yo Hola puto Mi golosina preferida es Insuperable era el Angelito Negro Ah, qué rico Hay algo parecido que se llama Ricardito Claro El Ricardito Que tiene que ver con la cremocoa Que nada tiene que ver con la cremocoa Extraño tanto esa golosina Creo que nuestra infancia fue la mejor sin dudas El carnaval con las bombuchas O subidos a una camioneta y mojar a todos La rayuela, la escondida, el poliladro, la mancha, el elástico Sin dudas lo mejor Miriam de Avellaneda La gallinita Ay, nunca me gustó La sigue existiendo Nunca me gustó la gallinita La gallinita A vos te gusta la gallina hervida, Carlos Que te hagan A mí lo que me Soy Vanina de Derky Soy Vanina de Derky Y vengo A mí me gustaba mucho No sé si a vos Mariana Ya llegó Mariana con Tartesi Que mejoró Porque estuvo casi a la muerte Estuve casi al borde de la muerte A la muerte, a la muerte Yo lo que jugaba mucho Y esta me hizo acordar El elástico Yo ponía Terminaba en mi casa Si no podía salir Porque en el living Mientras miraba la tele Yo ponía dos sillas Y jugaba al elástico Pero a morir Era como mi juguete Y aparte barato Un juego barato ¿Vos quién sos? Vanina de Derky Y quería contar mi experiencia ¿Tenía cantito el elástico cuando saltabas o no? Porque había un juego que había que era con cantito Claro Yo jugaba sola con dos sillas ¿Qué cantito? Por favor Eso es a la soga Pero al elástico también Te hicieron canto después A la soga Lo bueno de la soga Era que tenías que entrar Entrar a la soga Lo que más me gustaba Y era difícil Salir era difícil Y te hacían la maldad Te apuraban Cuando salían Para que la soga Te dieran ¿Y vos sabés cuál era tu juguete preferido? Vanina de Derky La muñeca ¿Sabés cuál tuve? La marca No sé si existe La Yolibel La que tenía el rulito acá En el men El muñequito El bebé de Yolibel El bebé de Yolibel Pero en serio era una innovación Que lloraba Pues no lo van a entender ahora Pero el bebé lloraba Vos lo dabas vuelta y lloraba Y era lo más Ay, se ponía a llorar Está muy sensible Porque perdió muchos kilos Salía muchos kilos Bueno, lo va a recuperar ahora Estoy medicada Quiero que lo sepan Estoy medicada Uy, ya me dijeron Estoy medicada Pero por las cosas de ayer Por los anuncios de ayer Sí, también Ah, bien En un ratito ya viene Pero tenemos uno Tenemos un mensaje más Me parece Hola, buen día Negra, chicos A vos, sobre todo, Carlitos Déjenle inventar Este tipo de canciones Como un boludo Compañero Todo el tiempo ahora Que la reversionó la canción Y te llama y te dice Raúl, ¿qué? Sopleteame la quena ¿Vos es qué? Sopleteame la quena Por favor, de pie, chicos Una vez la sonrisa Sopleteale, sopleteale Sopleteale la quena Sopleteale Sopleteale la quena Sopleteale la quena Sopleteale, sopleteale Sopleteale la quena La quena